Hoy, 30 de marzo, Día de las Trabajadoras y Trabajadoras del Hogar, reconocemos la invaluable contribución de las personas dedicadas a esta actividad, principalmente de las mujeres, quienes históricamente han asumido múltiples labores que permiten a las familias que las contratan disponer de más tiempo y recibir los cuidados que sus niños, niñas y otras personas dependientes necesitan. Sin su trabajo, no sería posible el funcionamiento y el desarrollo de nuestro país. Reafirmamos el compromiso de promover, proteger y garantizar sus derechos, como lo indica la Ley 31047, entre ellos el de contar con un contrato por escrito, por duplicado y registrado ante el Ministerio de Trabajo. Este documento constituye una herramienta indispensable que las reconoce como trabajadoras, establece las reglas claras y las protege ante cualquier vulneración de sus derechos. Desde el Ministerio seguiremos trabajando por visibilizarlas y por erradicar las situaciones de violencia y discriminación de las que son víctimas a través de un Sistema Nacional de Cuidados que permita dar y recibir cuidados de calidad y en condiciones dignas. Ese es nuestro compromiso, por un trabajo del hogar digno. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.